¡Muchas gracias! Coronado con tu gol en los últimos instantes del encuentro Creo que ese equipo demuestra actitud, se demuestra empeño Creo que la afición va en volante y necesitamos de ellos Cualquier equipo necesita de su afición y hoy ha demostrado presente ¿Se puede pasar a cuartos de final? Yo creo que sí, hay que mantener la actitud, el empeño del jugador Porque seguimos creciendo como equipo y vamos a mejorar muchísimo ¡Muchas gracias!